PBO con Augusto Thorndike Por eso en realidad Augusto yo creo firmemente en la reelección Bueno, se está viendo también Están haciendo cambios importantes en las reformas políticas Para que la gente decida quién se queda, quién se va Y sobre todo en algo tan cercano al vecino O sea, lo más directo Si tú estás descontento y es evidente que la gestión distrital es mala No lo van a elegir En cambio si es buena, es positivo que las cosas tengan continuidad Y aparte menos del 20% de alcaldes sean reelectos O sea, no era necesario Ya el ciudadano y el elector Augusto separaba la paja del trigo O sea, ya él decidía ¿Y por qué el parlamento iba a decidir? Aparte, si hay reelección en prácticamente todos los países de la región Y curiosamente en los países menos corruptos de la región Hay reelección de alcaldes O sea, no hay un vínculo entre corrupción y reelección Porque uno en el puente roba a ese primer día de gestión No es decir, a cuatro años y un día más Para ser reelecto, para robar Así es No, y además tiene que haber continuidad Y tiene que haber el filtro natural del elector Porque esa es la esencia de la democracia O sea, él me representó mal, no lo vuelvo a elegir Igual en el Congreso Por más que nos parezcan ahorita lo peor del país Es el poder legislativo Es importante en una democracia Solo en la representación nacional Y tienen que tener la posibilidad de continuar Hay que tener una base de veteranos Se pierde tiempo si no Y también es el 20% finalmente que vuelve Primero vuelvo a lo mismo Es democrático, la gente decide Así es Segundo, permite que se vuelva cada vez más profesional El que sea en política Y no puro novato Tercero, es claro Que haber prohibido la reelección Nos ha dado no mejores políticos No pues Está claro Porque se ha degenerado Así es De todas maneras Aquellos reelectos daban una cuota En el parlamento De sabiduría De paciencia Ayudaban a conducir a los jóvenes Por un camino más adecuado De hecho había antes un mejor parlamento Que ahora Se ha perdido mucho Como bien dices Y eso es fruto de estas prohibiciones inservibles Que no deben ser además parte del sistema de libre elección El tema del ministro del interior El general Vicente Romero A mí me parece un buen oficial Me parece una persona respetada en la institución Pero tomaron la medida de censurarlo en el Congreso Ahora esto obviamente es una respuesta No a la labor propia del general Romero Sino yo creo que la falta de visión del gobierno Y el fusible es del ministro De acuerdo ¿Qué pasó? Pero tú no estás de acuerdo con esta censura No, no estoy de acuerdo Pero no porque la seguridad ciudadana vaya perfecta Justamente a gusto yo no estaba de acuerdo Porque Perú si hablamos de seguridad ciudadana No está con gripe Está con cáncer Y no podemos curar el cáncer pues en seis meses Están graves, ¿no? Sí, estamos graves Los índices se han disparado No es Magdalena, gracias a Dios Ahí los hemos bajado Pero a nivel nacional tengo los índices Los indicadores son muy negativos Pero no es menos cierto Que la gestión de Vicente Romero Ya no se estaba presentando constantemente Capturas de bandas vinculadas a Tren de Aragua Grupos, ¿no? Constantemente Y además había todo un planeamiento Que iba a rendir frutos más adelante Entonces cortar, por ejemplo La delegación de facultades La legislativa recién acaba el 20 de diciembre Entonces si el ejecutivo Ha pedido la delegación Y el legislativo se la ha dado hasta el 20 de diciembre Y le cortan la cabeza El que tiene que ejecutar eso Es un poco contradictorio Así es, ni siquiera habíamos terminado El periodo de delegación en el 90 de la mañana Pero tú si has observado Que esta declaración de emergencia En los cuatro distritos No tiene ningún efecto Ni pie ni cabeza Yo siempre estoy en contra De esas declaraciones de emergencia A gusto Porque en el Perú Han habido muchas Han habido muchas en el Perú Que no han funcionado En el Callao Y en el Callao Se estaban ahí los marinos Dando vueltas Y todo Pero no se van a enfrentar Y menos para Dina Boluarte Que ha sacado cuerpo Ante las protestas Y el caos que hubo Claro En el Perú Y por ejemplo En países cercanos Como Ecuador Han habido muchos Estados de emergencia Que no han funcionado Porque evidentemente El estado de emergencia Tiene que ser con estrategia Por ejemplo Al declarar el estado de emergencia Suspendemos algunos derechos fundamentales Como por ejemplo El derecho a la inviolabilidad de domicilio Que nadie puede entrar a mi casa Salvo con mandato judicial O delito flagrante Cuando hay eso de emergencia La policía te puede romper la puerta Cuando le provoca A cualquiera además A cualquiera O sea, esa es una concesión Digamos de nuestra libertad Bastante extrema Entonces, claro Entonces si tú declaras el estado de emergencia Porque ya sabes Donde duermen Donde se esconden los maleantes Porque ya sabes Donde están los almacenes de armas Las famosas granadas O tanta arma ilegal Que hay en el Perú Pero no Acá han hecho esta emergencia Sin previo Labor de inteligencia Un desastre Adicionalmente Con errores Primarios La presidenta Anunció Tres días antes En consejo De ministros Hemos tomado la decisión De declarar en emergencia Estos puntos del país Dios mío Guerra avisada No mata gente ¿Cómo vas a avisar Que en tal zona Vas a levantar justamente Derechos fundamentales Y vas a poder apresar O romper la puerta? ¿Qué pasa? Se mudan pues Se mudan al distrito vecino Y se acabó Si tienes un almacén Lleno de armas Y te avisan Tres días antes Que va a haber estado de emergencia Te mudas Te llevas tus armas Ilegales Al costado Listo Entonces ¿Cómo vas a avisar? No debes avisar Debes Declarar en su emergencia Prueba labor de inteligencia Y apenas se publica Al siguiente minuto Das el golpe a los sitios estratégicos Estás rompiendo puertas Y deteniendo gente Pero acá Claramente Se puso La carreta Delante del caballo Y claramente Fueron medidas Efectivistas No efectivas Políticas Yo estoy convencido Augusto Que un Policía De la trayectoria De Vicente Romero No decidió esto Claramente Hace una imposición De consejos ministros Como una salida política A la exigencia ciudadana Claro Para aliviar la presión Ya vamos a hacerlo Como reinoso Poniendo a todos los jugadores Que querían la afición Igual el resultado Como reinoso Algo efectivo No efectivo La población exige Y al final Cuando se aplican No habían pensado bien las cosas Porque Tú lo sabrás En tu distrito Que tú le cierres La posibilidad a los negocios En la noche De poder funcionar Los matas Saliendo de una recesión Y aparte El remedio salió más caro Que la enfermedad ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente A los primeros días Bajó la delincuencia Pero después Han tirado granadas Han matado gente Entonces todo el mundo dice Gente del gobierno Han matado Claro En estado de emergencia Claro Han matado Un teniente gobernador Sí O sea Juan de Luriancho Entonces Ya bajó Los parámetros Del estado de emergencia Entonces La percepción ha sido Que el estado de emergencia No servía para nada O sea Políticamente También fue un error No fue ni siquiera Efectista Ni efectivo O sea Un grave error Y eso Nos lleva a pensar Claramente Que la presidenta Tiene Que mejorar un poco El equipo que la rodea De asesores ¿No es cierto? De asesores Por ejemplo Los viajes Le están haciendo daño Y no se da cuenta Hay que darse cuenta Cuando estás cayendo De la aceptación Y entender Que hay herramientas Útiles Como por ejemplo Hacer estudios De opinión Serios ¿No es cierto? Serios Para saber Qué espera la gente De ti Qué debes corregir Cuáles son las máximas Exigencias Aunque en realidad Si en ningún estudio Sabemos Que lo más Que lo que más Exige El peruano Que es Seguridad ciudadana Que la economía Se fortalezca nuevamente Y evidentemente Hay que ver de inmediato Lo que viene Con el fenómeno del niño Que lamentablemente Nelson Chaca Acaba de comentar Que no se viene Ejecutando tampoco Adecuadamente Y que cuando diga El fenómeno del niño Nos va a agarrar Una vez más Con los pantalones abajo Increíble Increíble Una vez más Y en el distrito ¿Qué medidas puedes tomar Para protegernos Digamos a nivel local De lo que puede pasar Con el fenómeno del niño Aunque en Magdalena No hay mayor impacto No tengo mayor Pero digamos Vemos que En la región Donde sí Es urgente Que se ejecuten Las obras No se hace nada El Estado El Ejecutivo Ha concentrado El dinero Más que repartirlo Cerca del 80% Se lo ha quedado El gobierno central Para ejecutar Lo que pasa es que Si lo daban a las regiones Se robaban la plata También No es cierto No había como Y está ejecutando bien Según el Contralor Por ejemplo El Ministerio de Vivienda No es cierto Pero A pesar de varios tropiezos Porque eso Lo habían saqueado Con Heiner Alvarado Había una mafia Adentro Sin duda Y todavía hay cosas Que corregir En algún momento Lo he manifestado Por más que tengas Una cabeza distinta Que digamos Sea una persona honorable Como Hanna Pérez de Cuellar Ella tiene adentro Yo le pido a ella Siempre estar con los ojos abiertos Sí, claro La gente honesta También a veces Comete el error De pensar que Todo el mundo es como ella Y creo que Es una obligación En el Perú Más bien pensar Que es posible Nosotros le hemos descubierto Varios monstruitos En el programa Contracorriente Obviamente entendemos Que es un ministerio Muy grande Que ha sido plagado Por la corrupción En la época del Castillo Y obviamente Eso se tiene que ir Depurando poco a poco Pero en fin Vivienda está tratando De hacer las cosas bien Pero hay todavía Una brecha importante Pero hay también Instituciones del gobierno central Del estado mismo Que no están ejecutando bien Entonces Contralor Está preocupado por esto Y todos los peruanos ¿No? En el caso de Magdalena Básicamente Ya que son las casas De material noble Habrá que hacer la chamba Básicamente con las pocas Que no son de material noble Y los acantilados De la costa verde Sí, son los preocupantes En caso de que vengan Intensas lluvias Pero estaremos pendientes Ya hemos hecho Un tema de limpieza De acantilados Hace poco Y continuaremos Trabajando a gusto Y estaremos pendientes Pues según los niveles De lluvia Que hayan en Lima ¿No es cierto? Habrá que cerrar La costa verde Eventualmente Ante alguna lluvia fuerte Y volver a hacer Lo que se llama Desquinchado ¿No? O sea nosotros Original los derrumbes Que pueden ocasionarse Si nosotros no los hacemos ¿No es cierto? Pero estamos atentos Tenemos la experiencia Gracias a Dios Y el equipo Para enfrentar Cualquier cosa de estas Y el tema de la seguridad Ya a nivel local ¿Cómo lo manejas? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu visión? Para haber tenido Este éxito De reducir Al menos en algo La violencia Porque como dices También Es una cosa Que puede venir De otros distritos Y como no hay Una coordinación De parte del aparato Estatal Desde arriba Desde la cabeza Porque yo me imagino Que todos los alcaldes Y los gobernadores Estarían dispuestos A apoyar ¿No? Y a poder entrelazar Los esfuerzos Con el gobierno central Pero no hay liderazgo A ver Uno de los grandes problemas Que se está enfrentando El Perú Después de la tercera En Magdalena En el tema De seguridad ciudadana Es efectivamente La falta de compromiso De la presidenta Ella no tiene A ver Es como que yo te diga Que para mí La gerencia De seguridad ciudadana De Magdalena Me parece una gerencia más De ninguna manera Esa es mi gerencia Hoy más importante Por la inseguridad ciudadana Del país Y le metes plata Y le metes gasto Y mejora las cámaras Y la seguridad Y tienes unos Unos agentes de seguridad Sí, sí, bravos Hemos invertido este año Más del 32% De presupuesto De todo el presupuesto En seguridad ciudadana Esa es decisión mía Y tus vecinos felices Claro No hay nada más Que la tranquilidad Para un vecino Lo más importante Y sin abandonar nada Pues todo saber Del limpio Hay deporte Hay cultura Pero evidentemente Estamos chameando Lo más importante ¿Y tú crees que el gobierno central Debiera tener esa visión? Yo sí Pero no lo está haciendo Yo creo que la presidenta Debe entender que su chamba No acaba poniendo un buen ministro Su chamba Es casi ella la ministra Del interior ¿Cómo mejoraría su aprobación Si se metiera de cabeza? Yo creo Y se lo dije Es tan simple La primera vez que me rondo Con la presidenta Le dije claramente Que si ella Demuestra compromiso en esto Su aceptación se dispararía Claro Que agarre esa bandera Nada más Nada más En el tiempo que tiene Que es breve Nada más Que asegure la seguridad Va a salir Pero En palmas Si ella comienza a dirigir La lucha contra Contra los delincuentes Si el crimen organizado Y comienza enseñando Capturas de 20, 30 Estos maleantes Exposados Con las armas retenidas Por favor Cosas como cerrar Los lugares Donde vienen cosas robadas Que todo el mundo sabe Donde son Todo el mundo Falta Nada más decisión política Nadie hace nada ¿No? En Magdalena Por ejemplo Nadie hace nada En Magdalena Por ejemplo No hay ningún local Donde se vendan cosas robadas Porque años atrás Sacamos una ordenanza Que prohíbe Vender cosas robadas Y que causuramos El local Que venda cosas robadas Lo causuramos No queda uno Hace dos semanas Hicimos un operativo El último que hemos hecho Con el Escuadrón Verde Y hemos caído Sin que ellos sepan A cada local Que vende Algo vinculado A teléfonos Y hemos revisado Cada cosa que vendían Que importante es eso No había ni un teléfono robado Ni uno Entonces los alcaldes Si podemos hacer cosas Pero la presidenta Mucho más ¿Qué hemos hecho Magdalena? Pero eso que me describes Por ejemplo De ir de la mano Con el Ministerio del Interior Con la policía Para no organizar Con el Escuadrón Verde Este tipo de operativos Es algo que yo creo Se retroalimenta En beneficio de los ciudadanos Y eso es bueno Para el gobierno también Nosotros O sea Ustedes están dispuestos A trabajar de la mano Pero por supuesto Pero tiene que haber Pues este Apertura Con Vicente Romero Ha habido Una época De perfecta coordinación Con el Ministerio del Interior Y hay uno de los motivos Por los cuales Tantos alcaldes Han salido a respaldarlo ¿Cuántos han sido? Hemos sido más de 40 Finales han ido sumando Después Porque el vínculo Con el Ministerio Ha sido de puertas abiertas Entonces eso Lo agradecemos Algo inusual O sea Ustedes que han trabajado Directamente Con el Ministerio del Interior Encontraron Que había buena disposición Y buen trabajo Con el Ministro Romero 100% 100% Y lo agradezco Y eso nos ha permitido Por ejemplo A Magdalena Que tenemos Permanentes operativos Con el cuadrón verde O con el propio Ministerio Que los organizaba Del Interior ¿Qué más? Tenemos todos los días En ese distrito chiquitito 10 motos Del cuadrón verde Rondando Más 7 7 De Las hay Los halcones Perdón De la policía Ahí nomás tienen 17 Más las 22 motos De Magdalena Más Más las motos Que hemos reparado De la comisaría Pasamos De 6 motos Malogradas Que rondaban Cuando llegamos A 42 Te das cuenta ¿No? Ya se siente Hemos comprado 20 carros nuevos Hemos puesto Más de 200 cámaras Nuevas Ahorita estamos instalando Cerca de 70 cámaras Más En ese momento ¿Y esa inversión? Todo es la principalidad Claro Ah 100% Pero ojo De nada te sirve Es la mejor inversión Que puedes hacer Sin duda De nada te sirve Tener cámaras Si no tienes gente Video vigilando Y unidades que llegan A la emergencia O lo que se detecta ¿No es cierto? Mediante la videovigilancia Tenemos chicos Muy capaces Solamente ayer He premiado A 5 serenos Con un motor económico Determinado Y una canasta De víveres Que son los que han Detectado a carros Que han A dos motos Que han entrado Una en persecución De la policía Que venía de otro distrito Y ellos los capturaron Y otro Que entró con placa Que la chequearon Y era una moto robada Entonces Estamos muy atentos Incluso a lo que nos parece Sospechoso Revisamos placa Esa es la forma Esa es la forma Con la tecnología Con además El uso De personal Que analice La información Y que pueda tomar Este tipo de decisiones Se puede hacer A gran escala Así es El Estado No puede perder Ante esta banda De delincuentes Así es Pero vuelvo a lo mismo Quien decidió premiarlos Yo Y quien ha estado Premiándose la mano Y agradeciéndoles Yo El alcalde Si la presidenta Hice cosas parecidas Ella tiene que liderar Esto Motivar Y el tema Y el tema De la policía A ver Que creo yo Que ha hecho mucho daño A la seguridad ciudadana Primero Hay que entender Que eso es un problema Regional No es peruano Y por eso mismo Hay que tomarlo en serio Que ha hecho mucho daño El permanente Cambio de ministros Fíjate Y uno más Ahora Y entonces Podemos ya Invitar A los televidentes En ese momento Por ejemplo A la asesora Del siguiente ministro Porque si no Vamos a tener paciencia Y no vamos a dejar Que se consoliden Los planes Que necesitan No nueve Ni diez meses Sino más de un año ¿No es cierto? El próximo ministro También tendremos que sacarlo Antes que haya podido ejecutar Todo lo que se planifica Hay que entender Que la policía Ha sido abandonada Por más de veinte años Y que La investigación policial Ha sido destruida En estos veinte años Los laboratorios De criminalística A gusto Estamos En el siglo pasado Mientras que hay países Como Chile Como El Salvador Y muchos más Que han invertido Millones de dólares En tener los mejores Laboratorios De criminalística De ahí Ahí se hacen las pruebas De absorción atómica Ahí se hacen las pruebas De ADN Para ver Si acusados De violación A ese violador Ahí se hacen las pruebas De balística Para saber si la bala Que tiene el cadáver Dentro Salió del arma De esa persona O sea Ahí se toman Las huellas De antilares Para saber si las huellas Del acusado Son las que salen En el arma Los laboratorios Hay que fortalecerlos Si cuestan Millones de dólares Es una inversión Necesaria Y que además Va a cumplir Con el gran objetivo De vivir en paz Que es lo más importante Entonces ¿Quién está en la cabeza Por ejemplo De lo que es criminalística? En general Cano Es un experto En esto Un capo Pero falta Excelente policía Hay que darle soporte Hay que potenciarlo Como el general Arriola Como el coronel Palomino O sea Ahí tenemos un montón De gente Muy capaces De la policía Pero necesitamos Pues Apoyar Darle soporte Apoyo Pero con dos cosas Con dinero ¿No es cierto? Logística Inteligencia Investigación Criminalística Pero Agosto Lo legal No podemos Estar presos A los policías Por enfrentarse A balazos Con un maldad Increíble En ninguna parte Del mundo En ninguna parte Entonces obviamente Nadie se va a querer ¿Quién va a defender Nosotros ¿Quién va a defender? Si disparar Significa pues Ir preso Claro En ninguna parte Del mundo Bueno Alcalde Ha sido un placer Tenerlo acá Que no sea La última vez Para conversar más Siempre es un placer Tenerte en el programa Gracias Gracias Y aquí tienes un espacio Para poder exponer Todos tus puntos de vista Cuando sí lo desees Así que muchas gracias Muchas gracias Encantado de tenerte A sido el alcalde Magdalena Francis Allison Hacemos una nueva mención Antes de ir a la pausa Cámbiate a Win Empresas Y conecta las sedes De tu empresa A nivel nacional Con la red 100% fibra óptica Segura y confiable Más de 4.500 empresas Gracias Gracias